El escenario que empezamos a donar el viernes y bueno, está creciendo, no solamente la parte técnica de lo que significa la renga, sino que todo lo que es el espacio donde va a estar el público, los puentes para bajar al campo de juego, toda la infraestructura que es necesaria para recibir tanta gente y lo que es afuera, estamos en el parque trabajando para los ingresos. ¿Cuánta gente espera? Entre 35 y 38 mil personas. Hay varios puestos, hay puestos de hidratación, hay puestos de sanidad, Cruz Roja Argentina viene a cubrir el evento y hay un puesto que está implementando la banda y muchas bandas de rock actualmente, que se llama No Me Toques, que es para la atención de las chicas, un puesto violeta donde cualquier mujer que necesite una atención de cualquier tipo, perdió el teléfono, se perdió con la gente que vino, necesita una atención médica y demás, la van a recibir y si tiene alguna atención médica, también una persona vinculada a este movimiento los va a contener. Lo que le pedimos y sugerimos a la gente, en realidad no se puede hacer asados en el parque Independencia, ya lo vimos el otro día y le pedimos a los rengos que eviten hacerlo. Sí, empanadas y tartas y todo lo demás. Hay tres o cuatro lugares que están destinados para hacerse un asado antes de venir al estadio. Uno es el Parque Regional Sur, otro es el camping del Sindicato Municipal en el Parque Alem y el otro es el camping de gastronómicos en San Martín y Uriburu. Nada, esperando a que la gente venga temprano, abrimos las puertas a las 17.30. La idea es que el show comience a las 21, 21.30 como tarde, son dos horas, cuarto, dos horas y veinte de recital y a las 12 de la noche, 12 y cuarto, pretendemos que cada uno esté camino a su casa.